¡Atención, atención! ¡Porque la ranchera se toma en Cerro Navia! ¡Gran fiesta tropical ranchera! ¡No se lo vaya a perder! Este sábado 2 de diciembre en el Casino de Club de Guasos Cerro Navia ubicado en Avenida Costanera Sur 7251 con grandes agrupaciones como los Fronterizos del Valle, los Parientes del Rey, los Amigos del Sur y más artistas invitados con la animación de Carolina de Ranchereando la Tarde. ¡No se olvide! Club de Guasos Cerro Navia. A solo 3.000 pesos el valor de la entrada. Y no, no escucho mal. A solo 3 luquitas. Desde las 21 horas. ¡No faltes! ¡Te esperamos! ¡Atención, atención! ¡Porque la ranchera se toma en Cerro Navia! ¡Gran fiesta tropical ranchera! ¡No se lo vaya a perder! Este sábado 2 de diciembre en el Casino de Club de Guasos Cerro Navia ubicado en Avenida Costanera Sur 7251 con grandes agrupaciones como los Fronterizos del Valle, los Parientes del Rey, los Amigos del Sur y más artistas invitados con la animación de Carolina de Ranchereando la Tarde. ¡No se olvide! Club de Guasos Cerro Navia. A solo 3.000 pesos el valor de la entrada. Y no, no escucho mal. A solo 3 luquitas. Desde las 21 horas. ¡No faltes! ¡Te esperamos!